Qué gusto saludarlos nuevamente desde otro municipio del departamento de Jutiapa y en esta oportunidad ustedes pueden ver a una linda chica que ya hace varios años ya no estaba con nosotros, pero ahora se ha vuelto a integrar. Bienvenida Alison a mijutiapa.com, queremos que le des un saludo a todos los que nos vengan a través de las redes sociales. Muchas gracias, un saludo cordialmente a todos los amigos de mijutiapa.com, es un gusto para mí volver a regresar al proyecto. Gracias Alison, Alison es originaria de El Amatón Quesada, ella ha sido parte importante de nuestro proyecto y en esta oportunidad, en este 2020, pues se vuelve a integrar y por eso está acá en el municipio de Jalpatahua en los 134 años de historia. ¿Qué te parece esta actividad que se está realizando? Pues muy bonita, está muy alegre, pues Jalpatahua está de fiesta. ¿Y tú anteriormente ya habías venido a Jalpatahua a compartir con la sociedad acá? Eh, otro tipo de actividades, he estado presente, sí. ¿Y cómo te ha parecido el proyecto de mijutiapa.com, qué es lo que más te ha gustado en este tiempo? Pues muy bonito, la verdad nos ayuda mucho a nosotras como personas a desarrollarnos cada vez más. ¿Y qué les puedo decir a todos los chicos que nos ven a través del canal y quieren aprender todo lo que se refiere a la comunicación, a la fotografía, a video, marketing digital? Pues hacerle la cordial invitación, pues que no se quede con las ganas. Sí, pues muy bonito, la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Muy bonito. Gracias, Alisa. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Alisa. Gracias. 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 Gracias.